de buena voluntad. Ya menos de tres semanas de que se cumpla el plazo entregado por el Mineduc, solo tres de las 34 universidades privadas de Chile han transparentado sus estados financieros a través de sus páginas web. La ONG Convergencia instó a cumplir con este proceso y no a esperar a que culmine el plazo establecido por el gobierno. Según la organización, desde que comenzó la ley de transparencia en 2009, solo tres universidades privadas han publicado sus estados financieros. El objetivo de la regulación es terminar con la corrupción, buscar el fortalecimiento de la participación ciudadana y mejorar la calidad de la democracia. Solamente la Universidad Diego Portales, la Bernardo Higgins y la Iberoamericana transparentaron esta información. Y un prestigioso ranking elaborado por la firma inglesa QS ubicó a cuatro universidades chileras. Entre las diez mejores de América Latina, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, ya figuraban en 2011 en este listado que por segundo año consecutivo escogió a la Universidad de Sao Paulo como la mejor institución de la región. Pero este año sumó a la Universidad de Concepción y a la USACH entre los mejores planteles. Queremos ahondar en este tema y para eso vamos a conversar aquí en el estudio con el vicerector académico de la Universidad Católica, Roberto González. Roberto, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Con todo gusto, Mirna. Roberto, segundo año consecutivo que tanto la Universidad Católica como la Universidad de Chile se ubican respectivamente en el segundo y cuarto lugar de este ranking elaborado por esta empresa británica. Primero, ¿cuál es la importancia que tiene este ranking? Y para que la gente sepa de qué se trata esta empresa británica, porque se dedica a esto, pero ¿qué es? Mira, hay varias empresas, varias instituciones que se dedican justamente a reunir información que sea relevante para informar a todas las comunidades, ya sea el mundo académico, pero también quienes hacen su formación en la ley universitaria como los estudiantes, las profesiones. Y lo que hacen justamente es reunir un conjunto de evidencias de todo orden que permiten tanto a las instituciones orientar sus planes de desarrollo, como también a quienes deciden elegir una casa de estudio donde formarse. Por eso estos rankings se han ido popularizando en el tiempo, porque permiten, en base a una serie de indicadores, en alguna medida, si tú quieres visualizar cuánto estas universidades han potenciado, por ejemplo, su agenda académica, su agenda profesional, cuánto el mercado laboral valora a sus egresados, y incluye indicadores de la evaluación de los pares. Es decir, son todos indicadores que revelan la calidad y la excelencia que se ponen como norte de estas instituciones. Roberto, lo primero, la Universidad de Sao Paulo entiendo que es una universidad pública, ¿verdad? Así es. Seguimos con la Universidad Católica, que es, bueno, privada en un sentido, pero pública en otro. Tiene una agenda pública, o cuando es una universidad privada en ese sentido. Le sigue la Universidad Estatual de Campiñas, también pública. Pública, 100%. Cuarta, la Universidad de Chile, lo mismo con respecto a México, Universidad Nacional Autónoma de México, en fin. Primero, ¿esto está reforzando la importancia de la educación superior pública en Latinoamérica, y particularmente en Chile? Es una combinación. De hecho, el ranking decidió crear una sección especial para Latinoamérica, porque justamente Latinoamérica viene desarrollándose como región. De hecho, no ha estado muy visible en los rankings internacionales. Pero Latinoamérica está invirtiendo en educación superior y está creciendo económicamente en varios ámbitos. Entonces, ya es una zona del mundo que empezó a captar la atención de los países. Ahora, es evidente que en los países como en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos lados, hay una combinación de instituciones públicas y privadas que están orientadas al servicio y al bien público. Y eso es muy importante porque tanto las universidades privadas que tienen una agenda pública, a partir de la cual desarrollan tanto investigación, innovación y formación de profesionales, es porque tienen una preocupación central para el desarrollo de los países. Pero no deja de llamar la atención que justamente sea esta empresa británica dedicada a estos temas de rankear a las universidades. No deja de llamar la atención que por lo menos entre las 10, 15 primeras no aparezcan universidades privadas. ¿Por qué diría usted? Bueno, es que acuérdate que estos son los rankings de las universidades más destacadas dentro de la región. Acuérdate también que son universidades que tienen largas trayectorias. La Universidad de Chile y la nuestra son instituciones emblemáticas en nuestro desarrollo del país. Ahora, es evidente que hay universidades privadas que con el tiempo también van a incorporarse a estos rankings porque están orientando su quehacer a la excelencia. Ahora, ¿qué elementos diría usted que fueron y han sido fundamentales para mantener esta posición interesante de liderazgo? Es una combinación porque cuando la universidad, en su evolución, de hecho el viernes nosotros celebramos el inicio de nuestros 125 años, si uno mira la historia de la universidad, es una universidad que nace con el propósito de aportar profesionales de gran nivel para el país. Y esa es una meta que con los años se consolida y adquiere un valor muy fuerte que lo reconoce la sociedad en su conjunto. Pero posteriormente la universidad empezó a desarrollar toda su línea de la investigación, del desarrollo y del conocimiento, que son los dos grandes ejes que inspiran a gran parte de las universidades del mundo. Por un lado, generar conocimiento, que es la base de la innovación y del desarrollo de los países, y por otro lado, formar los profesionales que son justamente los que hacen que esos desarrollos sean viables. La universidad del mundo en general ha logrado combinar estos dos grandes propósitos de acuerdo a sus propias misiones y de acuerdo a sus propios mandatos, si tú quieres. La universidad es como la nuestra, que tiene una misión basada en lo que la iglesia puso como un gran desafío y que sigue siendo nuestra base. Ha puesto como énfasis la excelencia en la docencia, en la formación y también en el desarrollo del conocimiento al servicio del país y de la iglesia. Es el conjunto de estas visiones lo que hace que todas estas instituciones apunten a estos propósitos. De acuerdo, pero hay tres factores que tienen que estar presentes uno de día en principio en toda universidad. La extensión, la investigación y por supuesto la educación, digamos en los niveles de pregrado y posgrado. Yo quisiera saber qué tan importante ha sido el avance que al menos la universidad católica, que es lo que usted representa, ha tenido en estas tres áreas. A ver, para construir ese proyecto, cualquier proyecto educativo se instale bajo tres supuestos. La calidad de sus alumnos, y eso es algo fundamental para nosotros y por eso somos una universidad extremadamente selectiva. Y lo que buscamos es, todos los estudiantes del país que tengan talento académico, nos elijan. Porque nosotros en alguna medida le garantizamos a ellos y a su familia y al país que vamos a entregar lo mejor que tenemos. Por otro lado, tú necesitas un cuerpo académico altamente formado. Eso significa masa crítica. Este ranking es muy fuerte en distinguir universidades que invierten en el desarrollo de su cuerpo académico. Nosotros tenemos en torno un 70% de nuestra masa crítica son doctores. El resto son magistros, o sea, gran parte de nuestro cuerpo académico tiene formación de posgrado. Esa es la base para construir este nivel de exigencia que requerimos para entregar la formación de calidad. Un tercer nivel es la vinculación con el mundo internacional. Cuando tú tienes una masa crítica que se ha formado al mayor nivel, tiene parte de su quehacer fundamental el desarrollo del conocimiento. Por eso a nosotros nos importa mucho promover la investigación al gran nivel. Fíjate que este ranking, lo más importante con nosotros en materia de investigación es que la universidad tiene el mejor índice de citación de nuestros trabajos. No tiene la mayor cantidad de publicaciones. En eso nos gana nuestra universidad. Lo importante es que de la cantidad de papers que se producen, nuestros papers son altamente citados por la comunidad científica internacional. Y eso nos aclara justamente el foco en la calidad como un criterio fundamental. Nosotros no queremos que todo el mundo escriba porque tenga que publicar. Queremos que lo que escriba genere impacto. Entonces, si tú generas una masa crítica, formal, más alto nivel, la universidad hoy día busca doctores y no va a contratar gente que no tenga doctorado. Porque sabemos que esa es la plataforma que mueve a la universidad del desarrollo. Por otro lado, buscamos la excelencia de los estudiantes. Y tenemos un currículo que articula estos dos mundos de una manera adecuada. Estamos todo el tiempo acreditando nuestros programas, mirando el entorno, tanto nacional como internacional. O sea, es un conjunto de acciones que están abocadas a ese propósito. Y de acuerdo a sus conocimientos, Roberto, ¿qué pasa con la Universidad de Sao Paulo? ¿Qué es lo que la convierte hoy día, según este ranking, por segundo año consecutivo, en la más valorada en América Latina? Es re importante mirar el tema del ranking. Nosotros estamos 99,9 puntos y Sao Paulo tiene 100. O sea, están nada. La diferencia es mínima. Lo que quiero decir es que cuando uno ha logrado consolidar todo este proceso de desarrollo, estas diferencias en los rankings, y por eso nuestra mirada en los rankings no es una meta. Esto es un resultado de un trabajo de muchos años, de haber consolidado y haber tenido claro hacia dónde queremos mover. Pero sí, pero el ranking, como las encuestas muestran, es una fotografía del momento. Es una fotografía y por eso, si bien a uno le gusta que le reconozcan que uno sale bien en la foto, a todos nos gusta vernos bien en la foto, pero tampoco uno se tiene que enseguecer y transformar en alguien que solo persigue la foto. La foto es una consecuencia de haber hecho bien las cosas. Sao Paulo es sin duda una universidad referente en la región. ¿Por qué? Porque es una universidad que ha logrado consolidar también su masa crítica, tiene grandes centros de investigación, es un referente en la región y es la universidad que tiene más recursos en Brasil. Esto no es menor porque las universidades cuando tienen capacidad de acopiar recursos, hay un mundo mucho mejor cuando no tiene recursos, Mirna. Y por eso, si uno vuelve a la realidad nacional, cuando los países entienden que la educación superior es un componente esencial de su desarrollo, tiene que estratégicamente hacer una definición de los recursos que va a entregar. Por eso toda esta discusión que llevamos años, no es ahora el tema del movimiento estudiantil, eso es un proceso muy fundamental. El país va a dar estos saltos que todos prometen a medida que uno entienda que la universidad tiene que tener ese aporte en conocimiento, innovación y formación. Pero ojo con exigencia. Por eso toda esta discusión que hay hoy día de la calidad es fundamental. Claro, porque hay una cosa que está clara. Cuando uno pone el acento en el subsidio a la demanda, es decir, yo le doy a usted, señor, señora, una cantidad de dinero y usted decide en qué universidad estudia su hijo. En desmedro del subsidio a la oferta. Yo me garantizo que las universidades más importantes del país, que además dan cuenta de su calidad, dado este ranking, tienen recursos por sí y sobre sí. Entonces, ¿qué importancia tiene eso, diría usted, Roberto, a la luz de estos resultados? Mucho, porque yo creo que lo que va a pasar, no solo en Chile, pero probablemente está pasando en todos los países del mundo, aquellas universidades que son, si ustedes quieren, clasificables dentro de un clúster de universidades que tienen una alta capacidad de impactar en el desarrollo de conocimiento, la formación del más alto nivel y la formación profesional, debieran tener los apoyos porque se transforman literalmente en un motor para un país. Eso no quiere decir que otras universidades que tienen, por ejemplo, una orientación más a la formación profesional y menos a la investigación, no requieran acompañamiento, pero no pueden ser puestos en el mismo, si ustedes quieren, la misma categoría o en el mismo saco. Hay que potenciarlas a todas en sus distintas fortalezas y el país necesita de todo eso. Lo importante es lograr un equilibrio porque uno también puede frenar oportunidades muy fuertes. Esto es como tener el mejor equipo de fútbol con los mejores jugadores y no exigirle el máximo. Aunque usted pueda tenerlo y potencialmente la universidad en Chile, sabemos que hay un número muy significativo, que tiene las condiciones para dar ese salto, pero no tiene todos los recursos que requiere. Correcto, es como no tener el dinero suficiente para poder comprar las pelotas, los uniformes, en fin, del equipo. O sea, usted puede tener un equipo que está subutilizado. Yo creo que aquí hay universidades que tienen las condiciones para rendir más, para ser más efectivas desde el punto de vista de su desarrollo, pero no tienen todavía toda la consolidación de recursos. Esto requiere de recursos, pero hay que ser realista. ¿También esto debiera, digamos, ser un llamado, o más bien motivar a un llamado a crear más conciencia de lo importante que es justamente preservar lo público en Chile, la educación pública por sobre todas las cosas? Es más que la educación pública, yo diría que es la educación de calidad. La puede entregar a una institución privada o la puede entregar a una institución pública de muy buena calidad, como las tenemos en Chile. Lo importante es que el foco sea la calidad y la excelencia y la exigencia. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de que usted le entrega recursos a una universidad a través de múltiples instrumentos, a través de la investigación, a través de becas, a través de aportes directos, en la medida que esa universidad actúe conforme a esas exigencias. Y ahí uno tiene que tener altos estándares, porque uno no puede mover a la universidad al desarrollo, al desarrollo más productivo, si usted quiere, si uno no hace esos esfuerzos para apoyar ese desarrollo. Roberto, queremos agradecer su tiempo con nosotros y felicitarlos también como Universidad Católica por estar en este segundo lugar del ranking de esta empresa titánica. En segundo lugar, la Universidad Católica. En cuarto lugar, la Universidad de Chile. Está también, por primera vez aparece, entiendo, la Universidad de Concepción, ¿verdad? Concepción, está en el puesto número 12, en la Universidad de Santiago, en la posición 21, si mal no me falla la memoria, lo cual es una muy buena noticia para el país. Si al final de cuentas, todos estos rankings nos van ilustrando, porque el efecto que producen las comunidades académicas es muy importante, porque cuando uno dice, mire, queremos potenciarnos y alguien lo reconoce, eso es muy valioso. Significa que por lo menos el trabajo hecho se está notando, digamos. Esto está mostrando que hay un reconocimiento también del trabajo. Y fija nuestras metas de desarrollo. Todos los planes de desarrollo apuntan a potenciar eso y orientarnos. Bien, pues Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Con todo gusto, muy bien. Hacemos una pausa y ya regresamos.